Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo un poco enfadado, un poco con unas ganas tremendas de hacer este vídeo y simplemente le he dado a grabar y a ver qué sale. Quiero expresaros una opinión que tengo sobre un problema que creo que tenemos actualmente, sí, sobre todo en este periodo que viene ahora, que es el periodo de exámenes universitarios y es una especie de reflexión que tengo y que lleva comiéndome la cabeza varios años, así que bueno, voy a intentar expresarme todo lo mejor que pueda y nada, dentro vídeo. Todo esto viene por muchos comentarios que ya he empezado a escuchar y que todos los años se repiten en la época de exámenes, en la universidad y bueno, básicamente lo que quiero poner de manifiesto es la mierda de sociedad resultadista en la que vivimos, sobre todo en nuestra etapa académica y es que estamos todos, todos, todos pendientes de buscar una nota de unos exámenes, de un día en el que nos vamos a jugar todo y realmente eso nos impide disfrutar de un proceso como es el aprendizaje de algo que se supone que es algo que te gusta o algo que tiene relación con algo que te gusta y eso en la universidad pues no se da, a mí me vendieron una cosa que no era y creo que realmente la sociedad en la que vivimos no valora nada el proceso que tú has hecho, el esfuerzo que tú das para llegar a fechas como estas en las que tienes un examen, fechas en las que te vas a jugar todo que si tienes un mal día se te va todo, todo, todo a la mierda y que realmente el conocimiento no es eso, yo creo o sea, el conocimiento, el aprendizaje, saber cosas nuevas, no es agobiarse, no es estar mal por haber sacado un 5, un 6 o un 3 el aprendizaje es adquirir cosas, prácticas, conocimientos y es disfrutar haciéndolo porque es algo que te preocupa que realmente lo ves como algo útil y no lo hacemos, estudiamos para vomitar y para memorizar y el sistema en el que nos encontramos es un sistema que premia mucho la memorización y el vomitar unos conceptos que tú te has tenido que estudiar entonces realmente lo que estamos premiando es la capacidad que pueda tener alguien de memorizar, la capacidad de retener información pero no la capacidad por ejemplo de sintetizarla, vivimos en una época en la que tenemos muchísima información porque no le damos un poco más de valor a que el hecho de memorizarse de toda la información no es necesario ahora o no es tan necesario, no puede ser lo primordial, no puede ser que los exámenes sigan siendo iguales que hace muchísimos años no puede ser que la universidad sean exámenes muy parecidos a los que hacía yo en el instituto no puede ser porque al final estás estudiando algo que te gusta y tienes que adquirir conocimientos y los conocimientos se adquieren con experiencia, se adquieren con trabajo, se adquieren con proyectos, se adquieren con investigación pero no se adquieren memorizando y vomitando porque yo siento que así no estoy estudiando nada porque yo memorizo, vomito y olvido y es lo que el sistema nos está haciendo que hagamos porque yo creo, aquí me voy a poner un poco hater, que así es un poco más fácil porque así produce como unas personas que sería como una fabricación en masa de personas básicas que no se puedan salir de los moldes y que realmente sean todas personas que son capaces de memorizar información memorizar información, memorizar información y ya está ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que la sociedad y las, vamos a decir, élites gubernamentales no quieren cambiar esto? Yo creo que uno de los principales motivos es porque así somos personas más fáciles de controlar que si nos enseñan un pensamiento crítico, un pensamiento propio, si nos enseñan las cosas más en base a proyectos en base a investigaciones, en base a curiosidades, en base a algo que no sea sentarse delante de una hoja de papel bueno, ahora es un ordenador, que es el único cambio que ha habido memorizar, te preguntan y tú escribes y lo olvidas yo creo que así somos más fáciles de controlar, somos bastante más manipulables y no le interesa a las altas esferas, vaya, que seamos una generación que piense por sí mismo que se cuestione cosas, no quieren que nos cuestionemos cosas lo que quieren es que todo nos parezca correcto, digamos correcto entre comillas y lo que quieren es eso, gente que tenga un pensamiento, que sea el que nos inculcan es el único pensamiento válido y que nos enseñen las cosas pe a pa y que pasemos un ciclo formativo académico como es la universidad de la manera más discreta posible, que no destaquemos, que realmente no pensemos de una manera diferente a los demás y nos cuestionemos por qué esto es así por qué no es asá y eso es seguir un libro y es seguir un powerpoint y es lo que estamos haciendo y a mí me jode porque luego la gente se frustra simplemente por no llegar a una nota y está muy bien y yo respeto bastante también el hecho de que tenga que haber una prueba al final para saber qué es lo que has aprendido pero esa prueba no puede estar enfocada en el memorizar y en cosas de hasta verte de memoria de un libro, tienen que ser cosas un poco más prácticas, más útiles. Yo llevo cuatro años de carrera diciendo que no he aprendido absolutamente nada realmente práctico y que realmente me vaya a servir en el mundo laboral realmente en el mundo laboral creo que les da igual si tienes un 7, tienes un 4, tienes un 10 o tienes un 5, lo que les importa es que de manera práctica les pueda ser útil y realmente tu utilidad sea la que tiene valor y tu utilidad no va a tener valor si lo único que sabes es memorizar, ahí tu utilidad no va a tener valor porque la mayoría de trabajos son trabajos prácticos y trabajos donde necesitas saber un poco más que no tan solo tener la habilidad de memorizar, hay muchas habilidades seguimos la teoría de las inteligencias múltiples y solo estamos fomentando una de ellas ¿qué pasa con el resto? ¿por qué no hacemos algo con el resto? ¿por qué no hacemos algo con nuestras habilidades creativas? ¿por qué no enseñamos de una manera diferente? ¿por qué no hacemos que los estudiantes disfruten el proceso de aprender? que no estén agobiados con un examen y diréis, no, el plan Bolonia, Bolonia hace que el trabajo diario lo premia, no sé qué, no sé, no sé que si esa gente vive en una nube o no se da cuenta de que no es así yo en 4 años de carrera he tenido muchas asignaturas, igual 12 por año, 12-13 por año y aún así no ha habido ninguna, igual una o dos, en la que se haya valorado realmente el trabajo práctico y no me lo haya tenido que jugar todo un examen, es decir, si apruebo guay, si suspendo el examen, lo suspendo o sea que no vengáis con tonterías de que sí que se disfruta el proceso y sí que se valora el proceso porque no se valora nada lo que haces durante muchos meses, tu trabajo y tu esfuerzo y yo me quiero dirigir como un poco más ahora a los estudiantes y decirles que no pasa nada por no llegar no pasa nada por no sacar una buena nota en un examen, no te va a definir a ti como persona no va a hacer que seas más o menos útil para nada, no va a hacer que seas la leche si sacas un 10 ni va a hacer que seas una mierda si sacas un 4, no pasa absolutamente nada hay que intentar esforzarse, hay que intentar hacer algo, hay que intentar dar todo lo que podamos y si no se llega no pasa nada, hay que centrarse y priorizar también nuestra salud mental hay que priorizar estar bien con nosotros mismos, hay que priorizar muchas cosas que la vida no es solo estudiar no se puede vivir para estudiar y para memorizar porque igual tu habilidad no es esa o igual lo que te gusta realmente no es eso, no es memorizar, memorizar, memorizar y porque luego la vida no se basa en eso, no se basa en el que más ha memorizado es el mejor y el que más haya memorizado es la persona que resulta de una manera práctica más útil para la sociedad no, ni es la más satisfecha consigo mismo, no lo es y realmente yo creo que si en el proceso tú te has esforzado, lo has intentado eso hay que valorarlo también y eso no se valora nada y eso los profesores no lo valoran, los profesores te cascan un 4 porque te ha salido mal un día un examen y no se dan cuenta de lo que te has esforzado y lo que realmente sabes porque realmente tú puedes saber mucho más que un 4, puedes saber mucho menos que un 10 pero realmente depende de lo que te memorizas y joder, eso es una mierda y con esto lo que quiero decir es que aprender cosas es algo muy bonito, es algo muy guay y es algo que se está enseñando mal, como el inglés es algo que se está enseñando mal y joder, yo creo que tenemos suficientes profesionales en España y tenemos capacidad suficiente como para enseñarlo de una manera que guste que aprendas, que se valoren realmente los conocimientos prácticos y útiles que puedas tener en el mundo laboral porque al final el mundo lo llevan los trabajadores y lo sustentan los trabajadores realmente las capacidades que tienen los trabajadores son las que se deberían de valorar y son las capacidades y los conocimientos que se puedan usar en el mundo laboral no las que se puedan usar de memorizar y vomitar y olvidar que es lo que están creando y están creando gente que luego llega cuando termina la carrera y llegamos y no tenemos ni idea y yo me incluyo y no tenemos ni para joder idea de la vida ni de cómo es trabajar ni de nada y no se nos enseñan cosas que realmente sean útiles y me molesta que joder, la gente se frustre, la gente se agobie y la gente no disfrute estudiando porque estudiar y realmente la única que estudias una carrera que te mola tiene que ser un proceso bonito tiene que ser un proceso guay y tiene que ser un proceso en el que lo primero, la docencia, los profesores no pueden enfocarlo como lo están enfocando y lo segundo, tiene que valorarse todo el proceso que se hace durante un periodo tan largo como es un cuatrimestre o es un año entero en las asignaturas de un año es un proceso muy largo en el cual tenemos que disfrutarlo tenemos que valorarlo y no pasa absolutamente nada porque nos salga un mal examen vamos a tener días malos nos van a salir exámenes de mierda nos van a salir exámenes muy bien también que no teníamos pensado que nos salga muy bien y va a pasar al revés nos van a salir exámenes que pensábamos que iba a ir muy bien muy mal nos van a salir exámenes que pensábamos que nos iban a salir muy mal muy mal y va a pasar así porque al final los exámenes dependen mucho de muchos factores que son aleatorios y que tienen que ver también con la suerte tienen que ver con la memoria y joder si no explotamos las inteligencias múltiples cada uno se va a pensar que somos imbéciles porque no podemos valorarte lo mismo a todas las personas somos 50 en clase los 50 no tenemos la misma capacidad para memorizar y no significa que el que tenga mayor capacidad de memorizar sea mejor persona o sea más capaz o esté más capacitado para un trabajo en un futuro que yo porque yo creo que no lo es y a todos se nos va a valorar de la misma forma y no se nos va a explotar y a fomentar lo que realmente sabemos hacer cada uno así que nada simplemente quería decir todo esto estoy un poco enfadado pero chicos ahora que llegan estos días tan complicados y tan chungos disfruta de estudiando intentad aprender realmente cosas mirad que os gusta intentar enfocar un poco también las cosas que os gusten en que podéis utilizarlas en un futuro investigad por vuestra cuenta y disfrutad aprendiendo no os agobiéis no pasa nada por sacar mala nota de un examen no pasa nada por suspender una asignatura y ya está chicos yo me despido ya chao no pasa nada por suerte la asignatura